¿Qué es la historia de la familia? Es un road movie, o sea, es un viaje, tanto interior como exterior por México, y es un viaje musical también, por la música tradicional de México. No puede ser que se quede uno nada más con eso, ¿no? No es justo. Para mí esta película fue sonora desde un principio, auditiva y sonora, entonces la construcción se hizo a partir de la música, de la letra, de las voces, de lo que dice la gente. Y eso es lo que sirvió para dar imagen después, ¿no? Entonces eso es algo que me quedó claro desde el principio, porque al escuchar estas letras, que además son poemas bellísimos, pues hablan de eso. Son reflexiones filosóficas, son historias de amor, tragedias, reflexiones muy, muy profundas. Y además muchas de estas piezas eran favoritas de mi papá, entonces también tenía yo que de alguna manera hacer este homenaje a su gusto, y finalmente es mi gusto también. Yo comparto ese mismo gusto. Entonces tampoco era tan difícil, ¿no? Proveniendo yo de él, ¿no? Con ese bagaje y esa sensibilidad afín, pues digamos que me capacitó para hacerlo, ¿no? Él era, pues primero un diletante, ¿no? Era un aficionado a esto. Yo tenía ya más o menos planeado el clímax, ¿verdad? Yo me imaginé el clímax como el momento de la locura de Beno. Bueno, aparece en la parte del Mesías de Händel, donde también coincide con la narración de que ponía el Mesías a las cuatro de la mañana y despertaba a los vecinos, etc. Esa es la parte en la que también coincide con la crisis de él, pero la mía también. Eso es lo que yo no sabía tanto. Bueno, me imaginaba, ¿verdad? Pero hasta que te toca lo vives, ¿no? Pero yo también aparezco ahí, yo aparezco con la máscara, aparezco corriendo desnuda en la carretera. Fue ese momento como de, como si se pierde la individualidad, ¿no? Y ya no sabes si eres tu papá, si eres tú, si eres el director, si eres el personaje, si eres el narrador. ¿Quién eres, no? Y eso me pasó a mí. Por supuesto, también era el sentido del viaje, porque si no pasa eso, pues tampoco hay catarsis, ¿no? No hay salida, tienes que tocar fondo, como dicen, ¿no? Y al principio estás cayendo, cayendo, cayendo en el abismo. Y hasta que no caes y ya estás en el piso, aunque sea del infierno, puedes levantar la vista hacia arriba y ver que el cielo está allá arriba. Claro, como que eso eclipsa todo lo demás, ¿no? Ese cassette del abuelo yo me lo sé de memoria. Entonces, y yo sé que él lo dirigió específicamente a Beno, porque seguramente la idea del suicidio ya la tenía Beno cuando él recibió ese cassette de su papá. Y claro, el papá, pues a su modo, estaba tratando de prevenirlo, de que no lo hiciera. Y nosotros sabemos que falló y fallamos. Nosotros como padres fallamos, somos falibles y queremos no fallar, pero eso es imposible. Pero sobre todo no queremos repetir los mismos errores. Y entonces para mí era muy importante no hacer eso. He hecho otras cosas, eso hay que preguntarle a mis hijos. Pero esas no, para no repetirlo, porque eso es lo que estamos viendo. Y el tema de la ausencia del padre, porque si es suicidio o es simplemente se largó, viene haciendo lo mismo. Y cuántos casos tenemos en México del padre ausente. ¿Cuántos millones de casos? Millones y millones. Entonces eso yo creo que es una deuda que tenemos cada uno de nosotros. Nadie la puede saldar por nosotros. Como tenemos la deuda de las muertas, del feminicidio, de la violencia, del abandono, de tantas cosas, que si no las revisamos, simplemente las repetimos. Y aunque no queramos, dices, ay, chin, perdóname, pues demasiado tarde, ya lo hiciste. Pues para mí era importante no repetir por lo menos eso. Y liberarme de eso, liberarme de esa carga. La carga de la muerte, la carga del abandono, la carga de la depresión, de la locura, del no enfrentar, de no enfrentar las cosas, no decirlas. La carga de no decirlas, de no decir las cosas. Es mayor a veces, mucho mayor que sí decirlas. Es mayor a veces, mucho mayor que sí decirlas.